Os quiero explicar este frigorífico americano de Whirlpool, con cuatro puertas. Y primero, vamos a empezar observándolo por fuera. ¿Cómo es por fuera? Tiene el display en esta parte, que si tocas, se enciende. Y seguro que estás pensando lo mismo que pensé yo la primera vez que lo vi. Todos los que tenemos niños, podemos pensar en casa que pueden llegar y tocarnos todos los controles y cambiarnos la temperatura del frigorífico americano. Pero no, tiene un botón que lo bloquea, una llave que la tienes que apretar con un código durante unos segundos para bloquearlo. Con eso nos evitamos que nadie cambie la temperatura de nuestro frigorífico. Y ahora, para mí lo más espectacular de este modelo, las dos puertas cuando abren. Fíjate qué espacio deja en el interior. Me voy a colocar yo en el medio para que podáis apreciar todo el espacio que tiene y lo fácil que se accede a él. 90 centímetros para esta cavidad, 80 centímetros para el ancho del frigorífico, dos puertas que salen y una balda completa. Imagínate muchas veces que haces alguna elaboración de comida que tienes que vertirla en una fuente, una fuente de cristal. Aquí te entran fuentes de un tamaño que en ningún frigorífico normal podrían entrar. ¿Cómo cierra este frigorífico? Tiene aquí una aleta, yo la voy a activar, como ves, es esta aleta que hace que sea un cierre hermético. Y lo hace con este gancho de aquí. La dejamos en su posición natural. Cuando llego y aprieto, como puedes ver, sale la solapa y esto permite que cierre herméticamente. ¿Y qué ocurre si lo hacemos al revés? Nada, porque también viene preparado por si acaso no nos acordamos y podemos cerrar cualquier puerta. Mira, voy a cerrar primero esta puerta y activa exactamente igual. La parte inferior sí que viene dividida en dos zonas y yo creo que es para que los cajones no sean tan grandes. Vienen con cajones independientes, que también está muy bien porque puede seleccionar qué tipo de congelado para cada lado. Y algo que yo no sabía y me ha contado el cliente, viene con esta bandejita para los hielos, que parece una bandeja abnormal y lo es de hecho. Cargas por aquí arriba el agua y simplemente girando esta pequeña tuerca de plástico que trae, los hielos caen abajo. Así que siempre puedes tener aquí un extra de hielos dentro del congelador de tu cocina. Y este tipo de frigoríficos, normalmente su fondo son 60 centímetros, pero hay que tener en cuenta la puerta. La puerta de estos frigoríficos normalmente sobresale 7-8 centímetros. Y nos lo preguntan muchas veces en el estudio. Dani, ¿podemos dejar la puerta al ras de los muebles? No, las puertas de los frigoríficos tienen que quedar fuera, como en este caso. Eso lo que ocurre y lo que hace es que pivoten y giren. Ahora ya sabes cómo es un frigorífico de cuatro puertas. Y puedes tomar la decisión si elegir dos o cuatro puertas.